Desde haber perdido por la mínima diferencia en el partido de ida de los cuartos de final, Sigi Smith, timonel del Seattle Sounder, salió tranquilo, ya que en la vuelta indicó que puede ser diferente. Por otra parte, Mauro Rosales, mediocampista argentino del Seattle, catalogó el 1-0 como un resultado remontable. Vamos a buscar un buen resultado para el segundo partido que íbamos a hacer en mi casa. No es malo el 1-0, pero obviamente buscamos un empate como mejor resultado. Y bueno, en el caso de nosotros, la producción, obviamente, era tratar de defender, tratar de no dar tantos espacios. Sabemos que es un equipo que ataca mucho, que genera muchas presiones de gol. Un equipo que va a tener en la liga mexicana es de tener cuidado, pero bueno, creo que la construimos bastante bien. El sudamericano coincidió con su técnico al decir que en casa buscarán ser más agresivos y así buscar el pase a la siguiente ronda. Sabemos el poderío de buenos jugadores que tiene Tigres y obviamente había que tomar los recaudos. No fue el mejor partido para nosotros porque teníamos que defender más que poder atacar y hacer lo nuestro, pero bueno, ya sabemos que en nuestra casa, con nuestra gente, nuestra cancha, obviamente que las cosas van a ser diferentes y vamos a ir a buscar el partido de diferente manera a la que aquí nos está. Con imágenes de Ricardo Leal, desde el Estadio Universitario, informó Alejandro Martínez, en línea con Medio Tiempo.